¡Avienta, avienta! ¡Avienta, avienta! El soldado necesita que me diera o coja el micrófono. El soldado necesita contacto o coja el micrófono. El soldado necesita que me diera o coja el micrófono. Pero el guerrero sabrá que el pueblo rió, aunque sea el único loco. Aunque sea el único loco, aunque sea el único loco, ¡Avienta, avienta! ¡Avienta, avienta! ¡Avienta, avienta! ¡Avienta, avienta! ¡Avienta, avienta! ¡Avienta! ¡Avienta, avienta! 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 y 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 ¡Empie de guerra! ¡Empie de guerra! ¡Empie de guerra! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Oye, así la vida se te acolta. El tiempo se acolta a esta gente. El año pasado, en un culto de 39 de octubre, el Espíritu Santo me detuvo antes de la ofrenda. Y me dijo, no levantes ofrendas, que voy a comenzar a llamar gente por nombre y por seguro social. Y Dios con el sol salvo profeta. Y mucha gente no creía que el Espíritu me muestra un muchacho que se va a dar un carro y comienza a dudar a alguien. Y me oigo el neumático de otro carro y yo digo, el impacto. Y Dios me dice, se muere, lo mata y se va sin salvación y está aquí. Lo diré como Dios me lo estaba creciendo. No pasó, se acabó el culto, se monta en el carro con la novia, se monta en el jaume, venga una pareja que se va sin la goma, se va a ayudarlo y el carro se lo lleva. Un 31 de octubre. Cuando Dios trae gente a estos cultos, es porque ellos quieren salvar, quieren librar y quieren restaurar. Y si quieren que yo me distingo en esas actividades, en que yo los frecas no las pongo por encima de una vida. Mis seis cosas salen. ¿Cuánto? Este video vuelve a este llamado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que se quiera reconciliar. ¿Alguien más? Voz, voz. Lo pido a todos los ministros que te ayuden. ¿Qué se va a ministrar aquí? Vamos a romper esto aquí. Gloria a Dios, todos los ministros. Abajo, venga, conmigo. Amén. Gloria a Dios, que vamos por el mensaje. Poderoso Dios. Levanten sus manos arriba y repitan conmigo. Mientras los ministros se preparan para ver por ustedes. Gloria a Dios. Cierren sus oraciones muy importantes. Repitan conmigo. Señor, perdona mi pecado. Escriban un hombre en el libro de la vida. Y nunca más lo borren. Yo quiero, en esta noche, Espíritu Santo, que tú mores dentro de mi vida. Yo no quiero ser el mismo. Yo quiero ser un utensilio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Escuchen bien. Todos los ministerios. Venga, dejando más. Vamos a hacer una oración aquí por todos. A ver. Ponganle la mano encima. A ver, los músicos arriba que vamos a repartir. Gloria a Dios, 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 Dios. Dios. Soy cagón. Padre amado, que les pasara. Yo te pido, Dios mío, que tú los cubras. Comience a catar. El gallo espíritu y el cuerpo que necesitan salir ya. Déjense con el saco de Dios. pasará bajará los cubieres aquí los cubieres rompan sus vidas aquí los cubieres pasará Dios mío atámos los demonios atámos los principales en el estado del cuerpo ahora 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 suelta la cuerpo suelta la mente suelta la vida ahora 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 se va se va se va se va se va ahora suelta la sangre suelta la 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 ¡Viva! 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 y ah ah es en el barrio ok, ustedes son de la iglesia ahora miren, levanten la mano acercarse de esa hermana ellas son de la iglesia de la pastora de Dios gloria a Dios también está Jason a mí, el líder de su iglesia si usted en la área de Jason usted se la acerque y le pregunta donde queda su iglesia está la pastora de la mamá Gisleto Peguero entonces sigues se la acerca a ella y ella dice ¿dónde es la iglesia? ok así que le doy un aplauso a tu asalma aplausos 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 y a su nombre aplausos den un aplauso fuerte a Dios y a su nombre aplausos y a su nombre aplausos 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 aplausos